Nada mas vayamos los nomás para que se baquen el mal ¿Quién? ¿Quién sigue? ¿Va a hacer el botón check? Me imagino que va a hacer el botón check No se, hay ni madres, pero acá sí El favorito party Ok, esto se murió Zangief Ah, si es el canelo wey A la verga, entonces... Ok, si no, pues nosotros no lo podemos decir Bueno... ¿Cuál es el loser? ¿Esto ya es de losers? Mmm... No se ¿Si? Ok, déjame un modifico Bueno, el mal escrito con madre Me escribo más losers para no perder la costumbre ¿Qué es el loser? ¿En serio? Está bien No, ok ¿En serio? En serio, 2-8 Ah... En serio, el loser está mal de los dos Es por dos, es por dos, no es esta la echa La peor que haya pensado Bueno, ya está. Ya se arregló los nombres, ahora sí, vamos a ver un sólido Ryu que no deja de, así es, soñando, soñando, para que no acerque ese sangue, que es muy peligroso de cerca. Oh, muy bien, le leyó el backdash, y se desesperó, saltó, y aquí el que salta pierde, se va a final down esto, primer match, del losers en top 8, todo hecho el segundo match, pero, oh, ese crush counter doloroso, y más doloroso el agarre, 33% de vida, nada como un, un men touch, pero ya 50% de vida. Oh, wey, le está leyendo las cartas, disrespect, y se lo lleva, güero, con 3 agarres, 2 patadas, un beso y un abrazo, 1-0 favor, güero. Ah, 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 pues ya, Ryu esquinado prácticamente, esperemos que salga ahí, porque si no se le va a hacer un desmadre, le va a pasar lo mismo que en el aún pasado. Cambiaron de lado Esta institución está al revés Ay, no le dejo salir ¿A dónde vas? Agarrando a Zangief Como si fuera Zangief Wow No te la esperabas Quieres haber seguido Stun Llegarle al metro con las potas No Su gorrito como el mío Vaya mi pedo Si, el smooth Bien, sin saltar Perfecto Este pedo debería estar Puro piso Puro putze Oh, la promoción Que bueno No estuvo tan fácil de meter Hola Stripenders Ranking Series Saludos Madres Esto, falta un agarre y se acaba Ay, cabrón Muy bueno Areales, licuadoras Con imanes Bien, digo destinado Esto madre va a ponerse muy feo para Riu A menos que Y pues su madre ya Esto se acabó Vamos Ay, güey Le había pegado Ahora si van dos Ahora si van dos Porque le había puesto mal 2-0 Favor güero Y bueno Un saludo para el King Que anda ya en Trumblandia Si, si lo había visto Chino Besos King Ahí te lo acomoda donde quieras Bien, tenemos allá A A match point No, todavía no Pero Un 2-0 Muy consistente Este Zangief Que no No, no No dejas salirte de la esquina Te acorrala Te da el suyo Es como que pues Suena bien Pero Pero no Le falta Definir No estar saltando Y random Pero ahorita estoy seguro Que se va a desesperar Y se va a intentar salir así De la esquina Me equivoqué No, ok Ya no Se volvió a brincar Solo Vamos a ver Que puede hacer Aunque el Zangief Tiene poca vida Puede ser un desmadre Y Aquí lo vemos Empezando su desmadre Posiblemente un trigger Ahí Exactamente Ariel Throw X Y estás a dos jabs De irte a la chingada Pero pegaste un Shorio random Y no fue tan random Porque si El random no pega Pero ahí Termino con un sabroso Agarre Sabroso Como lo ves Que lo manda el King Dejando esto muy en claro Quien 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 se merece estar En la posición de semifinals De losers Ese Ryu Como le gustó Esa esquina Esa esquina Esa esquina Esa esquina Esa esquina De las pautas Oh no Esa es la del 12 metros 2 Y ya Se le olio otro agarre Pero no le dejan salir Y esas señores Ya Bueno Ya no están pegando Y ahora si son randoms Oh Hasta parece que fue adred Ese pedo Quien sabe Pero pues Si está un agarre Normal De acabar esto Yo creo que si Remonta al vivo A huevo Porque Quería que se pusiera Más emocionante Ojalá no sea un 3-2 Porque Chingado Pero Igual es si Igual es si Está chido el match Aunque no lo estén esquinando Tanto En esa esquina Dependido que fuera la otra Para que se le sea toda la calle Ya lo tenemos Presionado Sobre las Cuerdas Se ríe No mando empujan Que choquen Lo avienta más para allá Un golpe de Dolby Está muy lejos No es un padre Pero bueno Está siguiendo bien Ay 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 Intentando olvidar Los Hadouken Pero Ahí está De hecho lo hizo Le cambiaron los papeles Smoke Con paciencia Muy paciente Pero no tanto Porque si acabo saltando Hubiera esperado Leyeron ese salto O reacción Y Ya había Venía el agarre Se acabó esto No ¿Crees que le iba a volar más? ¿Shoryuken random? No Ah Muy buena lectura Y Se le lleva 3-0 Se le lleva 3-0 No 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 No